No, que el plan piloto de regreso a clase siga adelante. Tenemos 135 planteles que están caminando bien. Lo que se está haciendo en todo caso es atrasar la segunda fase. No podemos nosotros pensar que vamos a estar exentos de algún contagio en esta nueva normalidad. En todas las actividades, incluyendo las educativas, no vamos a tener la certeza, la seguridad de que no se dé algún contagio en la comunidad escolar. Es cómo vamos a reaccionar. Es la prontitud y la responsabilidad con que debemos actuar todas las autoridades en este sentido.